Vamos a resolver este ejercicio. Nos preguntan cuál es el complemento de este ángulo que se lee 53 grados, 41 minutos y 28 segundos. Para empezar, recordemos que dos ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados, o sea que forman un ángulo recto. Entonces, para encontrar el complemento de este ángulo que nos dan, debemos averiguar cuánto le falta a esta medida para llegar a 90 grados. Planteamos entonces esta operación. A 90 grados, que tiene 0 minutos y 0 segundos, le vamos a restar el ángulo que nos han dado. Vemos que a 0 no le podemos restar 28, a 0 tampoco le podemos restar 41, entonces vamos a pedirle a 90 grados que nos regale un grado. Si 90 grados transfiere acá un grado, entonces nos está regalando 60 minutos. Recordemos que esta equivalencia es muy importante. Un grado corresponde a 60 minutos. Siendo así, 90 grados queda convertido en 89 grados. Y aquí ya tenemos 60 minutos. De manera similar, le pedimos a 60 minutos que nos regale un minuto aquí a esta cantidad. Entonces, un minuto equivale a 60 segundos. Otra equivalencia muy importante en este tema. Si a 60 minutos le restamos un minuto, nos quedan entonces 59 minutos. Entonces, actualizamos aquí esa cifra y aquí llegan los 60 segundos que fueron transferidos desde la izquierda. Entonces, llega un minuto que son 60 segundos. Habiendo realizado esos ajustes, tenemos que ahora sí es posible realizar cada una de las diferencias. Comencemos por los segundos. Si a 60 segundos le restamos 28 segundos, tenemos como resultado 32 segundos. Luego seguimos con los minutos. Si a 59 minutos le restamos 41 minutos, tenemos como resultado 18 minutos. Y luego hacemos la diferencia en la columna de los grados. Si a 89 grados le restamos 53 grados, tenemos como resultado 36 grados. Y esta medida será la respuesta a este ejercicio. Este ángulo corresponde al complemento de esta medida que nos dieron inicialmente. Gracias. Gracias por ver el video.